Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a realizar un análisis de autocorrelación espacial para los datos de homicidios a nivel de barrio en Santiago de Cali para el año 2019. La idea es identificar si existe o no a una autocorrelación espacial y donde sean los agrupamientos para los homicidios, es decir, donde sean zonas con altos homicidios y alrededor también hay altos homicidios, o donde son bajos homicidios y alrededor también hay bajos homicidios, o donde hay altos homicidios y alrededor hay bajos homicidios y viceversa. Al final obtendremos sencillamente un mapa como el que vemos en pantalla, donde se ilustran todos los barrios y las distintas agrupaciones, clústeres, y todo esto lo haremos mediante el uso de R, propiamente haremos uso de la librería R-Geoda, que es una aplicabilidad de todo el ecosistema de Geoda dentro de R. Recordemos que Geoda hace este software pequeñito que uno puede descargar desde la web de manera gratuita y hacer análisis espacial, entre ellos esta técnica de análisis Lisa y Moran, que son como hermanitos. ¿Listo? Recuerda que si requieres replicar este ejercicio, podrás bajar todos los datos desde la descripción de este video, así como también si deseas que te ayude a hacer este ejercicio con tus propios datos, o requieres de mi ayuda en el área de los sistemas de información geográfico con R, modelaciones y demás, me puedes contactar mediante el correo electrónico o mediante mi número de WhatsApp, que está en la descripción de este video. Como siempre lo digo, si quieres aprender conmigo, ¡acompáñame! Bien, antes de comenzar con el video y con la aplicabilidad dentro de R, te quiero hacer la invitación a que revises, si te interesa este tema, este libro de Gustavo Unzay y Eloy Montes Galván, Estadística Espacial Fundamenta y Aplicación con Sistemas de Proposidad Geográfica. El enlace a este libro PDF lo encontrarás en la descripción de este video. ¿Listo? Aquí lo que tenemos es todo un libro enfocado a revisar el tema del análisis espacial desde un enfoque estadístico, obviamente, y en este caso, pues, lo que yo he revisado para la aplicación de este ejercicio es, acá existe, está el índice, aquí está el índice, y aquí están las estructuras espaciales, índice de Morán, la página 77, y la aplicabilidad de esto dentro de Geoda, no dentro de R, pero sí hace el ejercicio dentro de Geoda, es en la página 193, aquí coloco 193, y aquí tenemos una aplicabilidad de la aplicación del índice de Morán y el índice de Lisa a unos datos, ¿listo? Aquí está el cómo cargar los datos dentro de Geoda, la explicación, los distintos polígonos, el tema de la vecindad que ganemos dentro de R, aquí el tema del histograma, un tráfico de conectividad, y listo, entonces, si deseas ahondar más en ese tema, te hago la invitación a que revises este libro que está en la descripción del video, bien, siempre te puedo leer un poco, listo, entonces ahora lo que hacemos acá es que, como siempre, cargamos librerías, la librería nueva que voy a utilizar es esta librería que se llama RGoda, y también es importante que tengamos actualizado nuestro Rjava, nuestro Java dentro del computador, listo, ejecutamos estas líneas, vamos a realizar mapas, los mapas, les vamos a cambiar el texto, para esto haremos uso de esta aplicación, de esta función, Font at Google, en la cual agregamos un tipo de letra, desde R, utilizando esta base de datos de Google Fonts, que lo podemos ver aquí rápidamente, Google Fonts, listo, bien, ahora entonces, procedemos a cargar nuestros datos, cargamos los datos de los barrios, los datos de las comunas, y los municipios con los que limita, los municipios de El Valle del Cauca, y aquí están todos los municipios con los que limita Santiago de Cali, ciudad en la que digo, listo, Plot SHPF, estos son los barrios de Santiago de Cali, Plot ST Geometry Comunas, son las comunas que los usaremos para los mapas, y los ST Geometry Municipios, que también los haremos para los mapas, listo, ahora entonces, yo quiero agregar a este dato, aquí está la cantidad de homicidios, le quiero agregar un identificador único, entonces agrego un git, aquí calculo el peso, el peso tipo reina, es decir, con cuántos vecinos, limita cada polígono, a orden 1, es decir, cuántos, por ejemplo, tenemos este barrio, este barrio de acá, con cuántos vecinos, limita este barrio, esa es la matriz que vamos a generar, en esta línea de código, el order es 1, porque tan solo quiero, revisar con cuántos polígonos, limita mi barrio, ahora si le pongo 2, sería con cuántos polígonos, limita mi barrio, y los que están alrededor, y ellos con cuántos alrededor, listo, en este caso hablaremos, a nivel tipo 1, el cuánto, dependerá del objetivo de investigación, y de la cantidad de datos, que tengamos dentro, dentro de nuestra base de datos, valga la redundancia, listo, ahora entonces, calculamos el moral, y aquí lo que vamos a realizar, es a esta columna, Y de 2019, que es la columna, tipo numérica, de cantidad de homicidios, para este año, listo, aquí sacamos las etiquetas, y esas son las etiquetas, que no es significante, quiere decir, de que estadísticamente, el p valor, está por encima de 0.05, con lo cual, según este análisis, no habría suficiente evidencia, estadística, para decir, de que si existe, una autocorrelación especial, con los vecinos, high, quiere decirte, que este polígono, tiene una, altos valores, en la variable analizar, en este caso homicidios, alrededor, también se dan, altos homicidios, bajo, bajo, igual, bajos homicidios alrededor, low, high, bajo homicidio, en ese polígono, pero alrededor, altos, viceversa, y esto es, que no están definidos, y isolate, que la verdad, no comprendí, que es lo que significa esto, pero pues, en este análisis, este tipo de categorías, no sale, listo, creo que esto es para las, para los polígonos, que están como, alejados de los demás, con los cuales, no hay vecindad, listo, aquí son los colores, los colores a utilizar, el código, HTML, aquí lo que hacemos, es básicamente, agregarle a nuestro código, el tipo de clúster, clúster, y luego lo que vamos a hacer ahora, y lo transformamos, a un sistema coronado geográfico, WGS 1984, listo, aquí hacemos, un mapa sencillo, de cómo es el comportamiento, de mis datos, y luego lo que vamos, a revisar ahora es, bueno, aquí en los municipios, esto no hace falta, y ya aquí lo que vamos a hacer, es un mapa, más customizado, donde vamos a agregar, las comunas, que sirve como, un identificador espacial, para quien conoce Cali, los municipios que alrededor, listo, realizamos esto, GGM, y aquí tenemos, nuestro mapa, recuerda que tengo muchos videos, dentro de mi canal de YouTube, en el cual explico, cómo realizar ese tipo de mapas, rápidamente, aquí agregamos, el, el chain file, que hemos generado, donde vamos a mapear, el clúster, este clúster, los colores van a ser, Moran Colors, que son estos colores, que vemos aquí en pantalla, que va un SF, para ver las comunas, el nombre de las comunas, los municipios, el TMW, que es para eliminar, el fondo gris, el stem, del mismo mapa, lo que yo solamente, para las comunas de Cali, luego entonces, el título, el subtítulo, las etiquetas, y acá, todo el elemento, para customizar el mapa, y el texto, con este tipo de texto, con este tipo de, de letra, tipo robot, que me gusta mucho, y acá, guardamos nuestro mapa, listo, y ahora, vamos a ver el mapa, aquí, vemos el mapa, Team, PNG, Maps, Moran, y aquí tenemos, nuestro mapa, análisis lisa, cantidad de homicidios, en Cali, entonces, que quiere decir, de que todo el oriente de Cali, es una zona, con alta peligrosidad, en el tema de homicidios, porque, hay muchos homicidios, y alrededor, también hay bastantes, listo, en esta zona de acá, comuna 17, son bajos los homicidios, en la comuna 20, se dan altos homicidios, toda la parte, creo que esto si lo ve, acá también, en la comuna 18, y por acá, al norte, es tipo low low, que es bajo bajo, y esto es un high low, que es, altos homicidios, en ese barrio, pero alrededor bajos, y listo, y acá es viceversa, en la comuna 9, altos homicidios, perdón, bajos homicidios, y alrededor, altos homicidios, listo, aquí tenemos, nuestro mapa resultado, nuestro análisis de moral, obviamente, esto es una, esto es un acercamiento, a cómo hacer la aplicabilidad, rápida de este, de esta técnica, sin embargo, pues detrás, hay muchos análisis, que se pueden hacer además, como por ejemplo, un análisis descriptivo, revisando cuáles son, la cantidad de homicidios, analizando esta base de datos, también podemos revisar, el tema por ejemplo, de analizar, esta, esta matriz, de pesos, con cuantos, cuantos vecinos, son, cuántos, cuántos, mi promedio de vecinos, 5.3 vecinos, quiere decir, de que en promedio, cada barrio, tiene alrededor, 5 vecinos, acá está el tema, del análisis moral, acá si usted lo desea, puede obtener, los valores de lisa, recuerden que estos datos, van entre menos 1 y 1, aproximadamente, acá tenemos también, el análisis de los, de los p valores, es decir, qué tan estadísticamente, es significativo, mi resultado, o no lo es, entonces, todo eso es un análisis, que se pueden hacer, previamente y posteriori, para poder, pues, abordar más, en este tema, sin embargo, este ejercicio, hacemos esta aplicación, de manera sencilla, rápida, y, la aplicación dentro de nuestro, lenguaje de programación, preferido, en mi caso, como lo es, R. muchas gracias, por llegar hasta esta parte, del video, recuerda por favor, suscribirte, darle like, compartirlo, con todos tus amigos, y colegas, a quienes crean, que este video, les puede servir, recuerda que puedes replicar, este ejercicio, en la descripción, están los datos, y el script, para que repliques, este ejercicio tal cual, si deseas, asesoría personalizada, recuerda que, me puedes contactar, mediante whatsapp, facebook, correo electrónico, y por allí, podemos cuadrar, alguna asesoría personalizada, recuerda, además, ¿cómo se iba a decir? recuerda, además, que tengo, un curso, en un EMI, en el cual, explico de 0 a 100, todo el manejo, de los sistemas, de información gráfico, desde R, este, este es un curso, de más de 4 horas, donde explico, desde la instalación de R, hasta la, la analisis espacial, buffer, mapas, intersecciones, análisis de archivos, raster, entre otros, si deseas, te dejo, un cupón, un cupón, con un descuento, para que lo tomes, a 10 dólares, este curso, muchas gracias, por todo el apoyo, nos vemos, en el siguiente video, como siempre lo digo, muchas gracias, chao, chao.